Su coach Daniela Barretti y Jimena Manzano en el escenario Tito School. Su coach Daniela Barretti y Jimena Manzano en el escenario Tito School. Su coach Daniela Barretti y Jimena Manzano en el escenario Tito School. Su coach Daniela Barretti y Jimena Manzano en el escenario Tito School. Su coach Daniela Barretti y Jimena Manzano en el escenario Tito School. Su coach Daniela Barretti y Jimena Manzano en el escenario Tito School.